...dirigido a la Concejalía de Seguridad, referente a las ventanas de la planta baja del Centro Unificado de Seguridad que dan a la calle José Saramago, están muy cercas al CESPE y se puede acceder por los transeúntes por allí sin ningún problema. Nuestro ruego es que, cuando exista la posibilidad, que sea vallado a la altura de la entrada del parking del edificio por esa calle. Luego también habilitar dentro del CUS una garita de vigilancia al entrar en el parking por la calle José Saramago. Segundo ruego va dirigido a la Concejalía de Mantenimiento, seguimos insistiendo, señora concejala, del mantenimiento de los sumideros de la zona centro, pues cada vez observamos que se van deteriorando mucho más. Y el tercer ruego va dirigido a parques y jardines para que actúen sobre los alcorques de la plaza de las escuelas situados alrededor del parque infantil, efectuando su reforestación y su mantenimiento. Nada más y muchas gracias. A la Concejalía de Educación. Usted afirmó hace en unos plenos anteriores que la Comunidad de Madrid puso dos pizarras digitales en los colegios de Alcorcón. Queremos saber dónde se encuentran esas pizarras que nos digan los colegios donde están instaladas. La segunda pregunta es en una respuesta que estuvimos del Concejal de Educación el 18 de mayo sobre si pensaba que era adecuado el personal de limpieza asinado a los centros, obtuvimos una respuesta afirmativa. A día de hoy nos hemos enterado que el personal de limpieza reduce su jornada de los centros escolares un 10%. Una situación, desde nuestro punto de vista, que ya se nos antejaba corta y a la que añadimos esta reducción. En su respuesta, ¿ya estaba contemplada esta reducción de personal o la situación ha variado y reconsidera su respuesta?